Buenos días, señorías. Voy a defender esta mañana la enmienda a la totalidad con devolución del texto que hemos presentado a los presupuestos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y las razones son varias para presentar una enmienda a la totalidad de devolución. Las razones son varias y derivan de un pormenorizado análisis del presupuesto, del proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno de la región de Murcia. Y tiene en consideración el escenario socioeconómico previsto para el año que viene, 2015, tomando en consideración por lo que distintas instituciones plantean como escenario macroeconómico para nuestro país y para la propia Unión Europea, informes del Fondo Monetario Internacional, informes de la OCDE, informes de la propia Comisión Europea e incluso de organismos independientes que influyen en la toma de decisiones por parte de las instituciones europeas y, particularmente, por parte del Gobierno alemán, que es el que tiene a fin de cuentas la batuta en materia política económica en el seno de la Unión Europea. Pero también hemos tenido en cuenta lo que ha sido la materialización de presupuestos anteriores de la comunidad autónoma en la región de Murcia. Y, bueno, partiendo precisamente de ese último aspecto, el que tiene que ver con la materialización y con el discurso que cada uno de los consejeros de Economía han planteado, e incluso los presidentes de Comunidad Autónoma, que hemos tenido dos en esta legislatura, han planteado en torno al presupuesto que han defendido fundamentalmente los presidentes en los medios de comunicación, pues hay una evidente discrepancia entre lo que se planteaba que iba a ocurrir como consecuencia de la plasmación de la materialización de la ejecución del presupuesto y lo que luego ocurría en verdad. Hay una discrepancia seria. Si recordamos y nos retrotraemos y no tenemos más que ver, por un lado, el diario de sesiones, de lo que su antecesor planteó el año pasado, de lo que el presidente es de Comunidad Autónoma, ya sea Valcárcel o el señor Garre ha planteado más recientemente, porque es reciente presidente, en los medios de comunicación, podemos comprobar que se defendía y se planteaba, en definitiva se defendían los presupuestos en la idea de que se iba a reducir el paro, de que se iba a reducir la desigualdad social, de que se iba a reducir la pobreza, de que iba a mejorar de forma importante la prestación de servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad, las políticas sociales. Pero fíjese que eso, al fin y a la postre, es algo que, moviéndonos en el campo de la propaganda, se puede hacer, sin duda alguna, bastante demagogia. Pero fíjese, sobre lo que no se puede hacer demagogia, o resulta complicado hacerla, es sobre una autoexigencia que el propio Gobierno del Partido Popular se ha autoimpuesto. Se ha autoimpuesto como meta, como frontera y, al mismo tiempo, pero no como un objetivo exclusivamente político, sino también como un objetivo jurídicamente de obligado cumplimiento, que es el cumplimiento del objetivo de déficit establecido por el Gobierno de la Nación, el señor Montoro, y, por otro lado, también el objetivo de deuda pública. Según el plan de estabilidad del Gobierno del Partido Popular, aprobado por el propio Gobierno del Partido Popular, se establece la autoexigencia política y jurídica de no superación del 13 % de la deuda pública del PIB de una comunidad autónoma. Y estamos por encima del 25 % del PIB de deuda pública. Tenemos un horizonte de deuda de 7 000 millones de euros para el año 2015. Y también unos objetivos de déficit que se han ido estableciendo con carácter decreciente a lo largo de los distintos años, como consecuencia de las exigencias de la Unión Europea y de la modificación, como golpe de Estado del artículo 135 de la Constitución, sin consultarlo con la ciudadanía, la autoexigencia de reducción del déficit público, que también se ha incumplido, que también se ha incumplido de manera flagrante. Es más, la comunidad autónoma de la región de Murcia es la comunidad autónoma más incumplidora en déficit público. A esto, un pequeño paréntesis. El señor Montoro dice que no va a permitir o que no es aconsejable o que no debe ser candidato a una comunidad autónoma aquel dirigente político del Partido Popular que haya incumplido las exigencias de cumplimiento del déficit público y de deuda pública. Eso plantea, es decir, que es un planteamiento de firmeza el que tiene el señor Montoro. Pues bien, esa autoexigencia del propio Partido Popular, con la que yo no estoy de acuerdo, pero es una autoexigencia del propio Partido Popular, han sido incapaces de cumplirla. Un año, otro, otro, han sido incapaces de cumplirla. No la han cumplido en ninguna ocasión. No solo no la han incumplido de una forma tibia, sino la han incumplido de una manera flagrante, de una manera intensa. Es decir, el desbordamiento, tanto en déficit como en deuda pública, ha sido considerable. Incluso, aunque se utilizase el argumento que se utiliza sistemáticamente, bueno, esto es culpa del sistema de financiación autonómica, del agravio sistemático que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pues bien, ustedes están gobernando en España. ¿Por qué no modifican el sistema de financiación autonómica? ¿O por qué no se toma en consideración la situación peculiar que tiene la región de Murcia y se compensa de algún modo concreto? ¿Por qué se puede acaso compensar discrecionalmente? Claro que sí que se puede compensar discrecionalmente. Y, de hecho, se ha hecho. Bueno, de hecho, el señor Rajoy está diciendo ahora, hoy, precisamente, al Gobierno catalán que le ha ofrecido compensaciones económicas para que no siga en su planteamiento de cuestionamiento del orden constitucional vigente. Por tanto, sí que hay ofrecimientos y planteamientos discrecionales. Lo se ha habido en la época en la que el anterior presidente decía que hablaba catalán en la intimidad y la hay hoy también. Y esos ofrecimientos están. No tenemos más que ver los titulares de prensa de hoy y podemos comprobarlo. Pero este Gobierno, el Gobierno de la región de Murcia, es un Gobierno dócil. Es un Gobierno que no es exigente con el Gobierno de la nación. No es un Gobierno que tenga una posición de firmeza. Y eso, pues, nos está perjudicando seriamente. Somos la comunidad autónoma con las peores infraestructuras ferroviarias de toda España. Algo totalmente inasumible e inadmisible. Somos la periferia, la periferia olvidada, la periferia olvidada del Gobierno de la nación. Somos un lugar apartado de esta piel de toro que es nuestro país y que se olvida permanentemente del Gobierno de la nación y hace caso omiso de ello. ¿Estamos mejor que hace un año? ¿Se han cumplido las previsiones que se hicieron hace un año en el presupuesto que se aprobó, presupuesto todavía vigente del año 2014? ¿Se han resuelto los objetivos que se marcaron con ese presupuesto? Pues, los datos, la realidad, los hechos ponen de manifiesto que eso no es así, que la situación, sin duda alguna, es peor, que hay una situación de estancamiento y de crisis, de crisis, además, institucional grave, con dimisiones que se van planteando como consecuencia de problemas que no tienen solución. Todavía recuerdo, señor consejero, todavía recuerdo cuando, al comienzo de la legislatura, en este Parlamento, pues, se llenaban la boca fortavoces diversos del Partido Popular en esta tribuna, haciendo referencia, poco más o menos, que a la llegada del Dorado para la región de Murcia. Se hablaba de la Páramo, incluso me invitaron a mí a montarme en una de las atraciones para comprobar lo beneficioso de dicha idea que se pretendía materializar como algo que iba a enriquecer la región de Murcia y que iba a crear 20.000 puestos de trabajo, que, además, es algo recurrente, no sé, se cogió, además, la fórmula esa de los 20.000 puestos de trabajo para cada uno de los grandes proyectos del Partido Popular. Todavía recuerdo yo cuando se planteaba eso, cuando se planteaba también, en fin, antaño incluso, pues, el proyecto de Nuevo Cartago, un proyecto que iba a enriquecer a la región de Murcia, a la desaladora de Escombreras, como legitimadora de todos esos desarrollos y proyectos urbanísticos. Todavía recordamos el aeropuerto de Corvera que siempre se iban marcando fechas de inauguración, fechas que se iban postergando una detrás de otra y que, al final, pues, ha acabado con la paciencia de los ciudadanos de la región de Murcia, con la paciencia de algún presidente y, desde luego, ha acabado con más de un consejero creando una auténtica crisis institucional. Y no deja de ser un problema presupuestario serio. No deja de ser un problema presupuestario serio. 182 millones de euros de aval más toda la inversión que se ha hecho en las infraestructuras relacionadas con los accesos al propio aeropuerto y lo que nos queda todavía de recorrido sobre el propio aeropuerto internacional privado de Corvera sin aviones. No deja de ser, sin duda alguna, un elemento que influye e incide de manera determinante y negativa, qué duda cabe, sobre el propio presupuesto. Como también incide de manera determinante la desaladora de Florentino Pérez, una desaladora que tiene una cuantía económica en su construcción de ciento y pico millones de euros y que, sin embargo, vamos a tener que pagar alrededor de 600 millones de euros en varios años, en varios años como consecuencia del acuerdo al que se dio, una infraestructura innecesaria, una infraestructura que sirvió para legitimar, fíjese, sirvió incluso para justificar y legitimar, con sentencia judicial contraria, desarrollos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Portolumbreras. Imagínese usted llevar agua de la desaladora de Escombreras hasta el ayuntamiento, en la otra punta, al ayuntamiento, al municipio de Portolumbreras. Las canalizaciones ya de por sí, pues hubiesen sido tremendamente costosas y el costo que hubiese tenido hubiese sido totalmente inasumible. Pues bien, ahí tenemos otro elemento importante que influye de manera determinante en el propio presupuesto y ahí se constatan también las prioridades del Gobierno de la región de Murcia. ¿Qué hay del modelo productivo en el cual, sin duda alguna, puede incidir de manera también importante el propio presupuesto de la comunidad autónoma? Pues tenemos un plan estratégico no evaluado, fracasado, y ahora se plantea un nuevo plan estratégico sin que tenga la financiación suficiente necesaria para impulsar verdaderamente ese necesario cambio del modelo productivo. Con lo que nos encontramos, al fin y a la postre, es con más pobreza en la región de Murcia y sin recursos suficientes para abordarla. Porque se da la paradoja, y eso se puede constatar con un simple vistazo a lo que había consignado antes del año 2007 en los presupuestos, lo que hay consignado ahora para el año 2015 en los presupuestos o en el presente año 2014. La paradoja es la siguiente. A más pobreza, menos recursos. A menos pobreza, más recursos. No se intensifican los recursos, paradójicamente. Más paro, menos empleados públicos en educación, menos empleados públicos en sanidad, menos empleados públicos, menos enfermeros, menos médicos, menos maestros, menos profesores, para abordar algo que es fundamental para que realmente podamos cambiar la situación en la región de Murcia. Más jóvenes que se van de la región de Murcia al extranjero a buscar trabajo. Menos becas y menos ayudas sociales. Menos salarios. Tenemos los salarios más bajos de toda España en la región de Murcia. Y las pensiones más bajas también de la región de Murcia. Y, sin embargo, tenemos más deuda y más déficit. Y se hace, además, ingeniería financiera con este presupuesto, planteando un menor pago en amortización y en intereses de la deuda para el año 2015, postergando, en consecuencia, para el Gobierno que surja de las elecciones de mayo, la asunción de la responsabilidad del pago de la amortización y los intereses para años futuros. Menos inversión de los presupuestos generales del Estado, nada de financiación autonómica. Y nos encontramos, pues, con todos los problemas que tiene la región de Murcia y sin cambio necesario, sin el necesario cambio del modelo productivo. Los presupuestos que se nos presentan en cada uno de sus apartados no son ni más ni menos que una prolongación de los presupuestos de años anteriores. Crece, efectivamente, el capítulo uno, en el que se vuelve a reconocer el derecho, el derecho robado a los trabajadores, a los empleados públicos de la pago extraordinaria y que tantos perjuicios a la economía ha generado al provocar, precisamente, el efecto de retracción en el consumo. Y eso perjudica, precisamente, a la economía. Eso ha sido un auténtico varapalo para la economía de la región de Murcia. Pero, además, se hace referencia, poco más o menos, como si fuese una dádiva del Partido Popular al cobro del 25% que ilegalmente, ilegalmente fue robado a los empleados públicos por el Gobierno del Partido Popular, reconocido en sentencias judiciales. Por tanto, no es ninguna cuestión que se introduzca como cuestión de voluntad del Partido Popular, de voluntad política, sino ni más ni menos que un reconocimiento obligatorio de las distintas sentencias judiciales que obligan a ese pago del 25% que fue ilegalmente robado a los empleados públicos. Unos presupuestos que no van a servir para resolver el problema de la región de Murcia. Son unos presupuestos ficticios, unos presupuestos en los que se tienen en cuenta, en definitiva, el horizonte electoral. Unos presupuestos en los que, sin duda alguna, las partidas de publicidad y propaganda de autobombo del Gobierno de la región de Murcia se van a incrementar en su ejecución y en su materialización para intentar vender el humo y para intentar dar la sensación de que se están haciendo cosas. Unos presupuestos, en definitiva, que representan el fin de una etapa, el fin de la etapa del Partido Popular, el fin del desastre al que nos ha llevado y nos ha conducido el Partido Popular en la región de Murcia. Y por ese motivo planteamos la enmienda a la totalidad de devolución de unos presupuestos que no son en absoluto creíbles. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Socialista. Correrá cargo la señora García Recegui.